El Comité de los Derechos del Niño, o CRC por sus siglas en inglés, fue creado conforme al artículo 43 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada en Guatemala en 1990. Es un órgano de 18 expertos independientes que se reúne en Ginebra, Suiza, con el propósito de supervisar la aplicación de la Convención por parte de sus Estados miembros. Conforme al artículo 44 de la Convención, todos los Estados parte están obligados a presentar informes al Comité cada cinco años sobre la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Guatemala presentó su primer informe en 1995 y desde entonces ha entregado siete informes, el más reciente examinado en mayo de 2024, cubriendo el periodo 2018-2023. Las observaciones del CRC a Guatemala en su séptimo informe revelan tanto avances como desafíos en la protección de los derechos de la niñez en el país y deben ser vistas como un llamado a la acción y una oportunidad para mejorar. El informe destaca iniciativas positivas adoptadas por el Estado de Guatemala, como la adopción del Plan Nacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes, el establecimiento de la Comisión Intersectorial de Tecnologías de Información y Comunicación, así como la creación de una comisión interinstitucional para la implementación del Sistema Nacional de Certificación de Personas con Discapacidad. Sin embargo, el Comité también ha identificado cinco áreas que requieren atención urgente y ha emitido recomendaciones específicas al Estado de Guatemala para cada una de ellas. Estas son las siguientes. 1. Discriminación estructural contra los pueblos indígenas y afrodescendientes. 2. Adoptar medidas para enfrentar las causas de la discriminación estructural contra los pueblos indígenas y afrodescendientes, fortaleciendo la legislación y adoptando políticas para combatir la pobreza y exclusión social. 2. Causas y consecuencias de la violencia, incluida la violencia sexual y de las pandillas juveniles. 3. Impulsar leyes y programas para prevenir y atender la violencia sexual, crear y ampliar servicios de protección especial y adoptar estrategias integrales para prevenir el reclutamiento de niños por las pandillas juveniles y su reintegración social. 3. Salud de los adolescentes. 4. Implementar políticas de salud inclusivas para garantizar el acceso a servicios de salud de calidad, especialmente para las niñas y adolescentes. 4. Impacto del cambio climático en la infancia. Dada la alta vulnerabilidad de Guatemala ante desastres naturales, asegurar que las políticas climáticas consideren las necesidades de la niñez. 5. Incorporar la preparación ante el cambio climático en el currículo escolar y la capacitación para maestros. 5. Situación de la niñez y adolescencia en el sistema de justicia juvenil y en situaciones de desprotección, incluyendo solicitantes de asilo y migrantes. 6. Ejecutar modelos integrales de administración de justicia juvenil que garanticen procedimientos adecuados para proteger los derechos de la niñez. 7. La implementación de las recomendaciones del Comité permitirá al Estado, de la mano con todos los actores de la sociedad, avanzar de manera decidida hacia la realización de los derechos de todas y todos las niñas, niños y adolescentes de Guatemala. 7. La implementación de las recomendaciones del Comité 7. La implementación del Comité permitirá al Estado,